Música Si buscan en Google las palabras Ripple y estafa, se van a encontrar con uno de los videos más populares que he publicado en Steemit y YouTube. Creo que al momento de publicarlo el Ripple era valorado por los 17 centavos de dólar. Y para serles sincero, me encontraba algo frustrado por ver a tantas personas considerarlo una inversión prometedora. Durante el video incluso llegué a ofrecer una recompensa para quien me pudiese dar una razón por la que gustan de este proyecto que no fuese la expectativa de que el precio va a subir debido a la credibilidad de los bancos. Hasta el día de hoy, nadie se ha llevado dicha recompensa y la publicación fue hecha hace más de 7 meses. Ahora que el precio de Ripple se evalúa por los 2 dólares, deseo hacer un video un tanto más organizado para dar a entender mejor por qué pienso que invertir en Ripple es un gran error. Antes de comenzar, permítanme hablarles un poco de por qué me apasiona la tecnología de cadenas de bloques. Cuando me entero por primera vez del Bitcoin, entonces valuado por los 32 dólares, si les soy sincero no pude entender enseguida. Me tomó alrededor de un año poder visualizar la magnitud de su propuesta y cómo podía cambiar nuestras sociedades. Es difícil envisionar un mundo en donde los humanos somos responsables por nuestras finanzas y donde el comercio es libre de evolucionar en tanto el mercado lo requiera. La propuesta que trae consigo Bitcoin no se limita a mover dinero con mayor rapidez y transparencia, cierto nivel de anonimidad. En Bitcoin y las cadenas de bloques, muchos vimos el potencial para transformar la forma en la que administramos los recursos del mundo, los gobiernos, completamente. Él lo transforma todo. Pero antes de poder comenzar a llevar las buenas noticias de esta tecnología, los medios se dieron a dirigir la conversación hacia las notables alzas en el precio del Bitcoin. Y entonces comenzaron a integrarse inversionistas sin interés alguno por cómo la tecnología de cadenas de bloques puede ayudar a la humanidad. Las noticias acerca de las personas que se volvieron millonarias no tardaron en llegar y a través de los años más interés se ha ido desarrollando alrededor de cómo individualmente nos podemos beneficiar de apoyar proyectos de criptomonedas. Y menos es el interés en usar esta tecnología para cambiar la forma en cómo funcionan las cosas. La frustración de ver esto pasar y materializarse en la forma de REPL y otros proyectos, Entendiendo qué tanto pueden nuestras vidas mejorar al rechazar los métodos tradicionales de hacer comercio y administrar, es lo que me ha llevado a expresarme con tanta furia en el último video que hice hablando de REPL. Por eso, en esta ocasión, planeo ser un poco más objetivo mostrándoles el pensar de aquellos que apoyan este proyecto para luego dar mis observaciones. En mi último video del tema, hacía comparaciones de REPL y otras criptomonedas para ilustrar mi preocupación. Por eso, les voy a leer las comparaciones desde el punto de vista de un usuario de Steemit que apoya REPL. Y ahora pues les voy a comenzar a leer, este usuario me dejó un comentario, ellos usualmente cada cierto tiempo cuando REPL sube de precio o baja de precio, me dejan comentarios a la publicación que les decía. Y este fue uno de los usuarios que también tenía un artículo de REPL a su favor. Entonces, se los voy a leer y luego les voy a decir lo que pienso. Se titula REPL vs. BITCOIN, dos criptomonedas que resuelven diferentes problemas. Y va de la siguiente forma. Aunque REPL comparte algunas características similares con BITCOIN, es un proyecto muy diferente. Como criptomoneda, usa criptografía para proteger las transacciones. Pero en realidad, no tiene una cadena de bloques pública. En cambio, tiene una red de nodos que validan las transacciones, pero estos no son necesariamente nodos P2P o P2P anónimos. P2P es peer-to-peer. Sino más bien, bancos participantes e instituciones financieras. Las monedas de REPL, conocidas simplemente como REPL o XRP, no se produjeron mediante minería como BITCOIN. Simplemente se emitieron. Y a diferencia de BITCOIN, que existe en virtud de una red distribuida de participantes, REPL no es solo el nombre de la moneda, sino que también es el nombre de la compañía que desarrolló el protocolo. A diferencia del fundador seudónimo de BITCOIN, Satoshi Nakamoto, los fundadores de REPL desarrollaron REPL de manera abierta, y REPL incluso solicitó y se le otorgó una BITlicense de Nueva York para operar. Entonces, desde el primer momento, vemos que comparar BITCOIN y REPL es como comparar manzanas y naranjas. ¿Qué es exactamente REPL? REPL se considera un elemento tanto extraño entre las criptomonedas, porque no tiene su propia cadena de bloques pública. Internamente, la red XRP Ledger se ejecuta en un blockchain interno al que llaman un Ledger Enterprise Blockchain. No usa prueba de trabajo y poco más se sabe al respecto. REPL se diseñó originalmente como un sistema de transferencia de activos, con el propósito de evitar transacciones, de enviar, disculpen, transacciones instantáneas y seguras, a través de los participantes de la red. La idea era que cualquier cosa de valor digital podría ser objeto de transacciones, incluyendo monedas fiat, criptomonedas, materias primas e incluso puntos de fidelidad y créditos móviles. El token de la criptomoneda, REPL nativo, se agregó a una etapa posterior de desarrollo y se puede usar para la liquidación de transacciones en la red. REPL ciertamente no comparte las raíces Cyberpunk, The Bitcoin y otras criptomonedas, pero esta misma virtud fue instantáneamente más atractivo para los bancos, los intermediarios financieros y los inversores institucionales que buscan soluciones de pagos digitales. REPL pudo obtener fondos para desarrollar su protocolo. Los primeros inversores incluyen gigantes de la industria financiera como Anderson Horowitz, Pantera Capital, Google Ventures, IDG Capital Partners y Santander InnoVentures. Al no ser un blockchain típico y ser administrado por una empresa, realmente no tiene sentido comparar REPL con Bitcoin, característica por característica. Dado que REPL es una divisa digital controlada de forma centralizada y Bitcoin funciona como una cadena de bloques descentralizada, no hay mucho que lo señale como rivales. En todo caso, de forma similar a otras redes como Counterparty y Omni, se puede considerar a REPL como una plataforma independiente que incluso puede complementar a Bitcoin y otras redes de criptomonedas. Por ejemplo, se puede almacenar, enviar y recibir otras monedas en la red REPL. Estos saldos se mantienen en cuentas a diferencia de XRP, que es la moneda nativa sin riesgo de contraparte. El proyecto REPL en realidad es anterior al blockchain de Bitcoin y su misión desde el principio no fue ofrecer una alternativa al sistema financiero mundial, sino actualizarlo y sacarlo de la edad oscura. Características claves de REPL. Pagos instantáneos. La infraestructura de pagos global se creó antes de que Internet se generalizara comercialmente. La liquidación interbancaria de pagos clave ocurre en la red internacional SWIFT y también en algunas redes nacionales más pequeñas de forma más local. Las transferencias y las liquidaciones pueden demorar unos días y esto es espantosamente embarazoso en la era digital. Por el contrario, los pagos por medio de REPL pueden moverse y completarse alrededor del mundo casi instantáneamente. Enfoque amistoso B2B. de business to business. Eso es lo que significa de negocio a negocio. Como empresa, Bitcoin está interesada en involucrar a los principales actores de la industria financiera, incluidos los bancos y los proveedores de servicios financieros. La red ofrece transacciones y pagos transfronterizos instantáneos. Todas las transacciones en la red de REPL están diseñadas para cumplir con los requisitos de riesgo y privacidad del banco. El cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero AML y Know Your Customer KYC está integrado en cada transacción. Servicio de pago completo. Un banco podría usar la red de REPL para enviar un pago transfronterizo directamente desde la cuenta bancaria del cliente remitente a la cuenta bancaria del cliente receptor en el otro extremo. La red de REPL puede manejar toda la transacción, incluida la conversión de divisas. La red REPL también puede calcular instantáneamente el costo de la transacción hasta el centavo más cercano y señalar a los dos bancos participantes cuando el cliente final haya recibido su depósito para que ambos bancos actualicen las cuentas de sus clientes. Ripple vs Bitcoin. Otras diferencias claves. Los pagos en REPL son casi instantáneos ya que están validados por nodos REPL. A diferencia de Bitcoin, la moneda REPL es emitida por REPL Labs y no acuñada en bloques. Hasta la fecha, 38 mil millones de REPL están circulando. El suministro eventual de REPL superará con creces las monedas totales de Bitcoin por varios órdenes de magnitud. Esto refleja en su precio cuando se compara la escasez relativa de las dos monedas, es decir, las 100 mil millones de REPL frente a los 21 millones de Bitcoin. En este momento de la publicación de este artículo, la moneda de REPL valía una pequeña fracción de lo que vale Bitcoin, estando justo por debajo de los 23 centavos. Aún así, REPL tiene la tercera posición en cuanto a la capitalización de mercado entre todas las criptomonedas. Todos los 100 mil millones de XRP han sido creados. De los 100 mil millones, los fundadores de REPL retuvieron 20 mil millones, mientras los restantes 80 mil millones de XRP fueron asignados a REPL Labs. De estos, solo 38 mil millones de XRP han sido liberados hasta el momento. REPL es súper rápido comparado con Bitcoin y puede realizar mil transacciones por segundo comparado a las 3 transacciones por segundo de Bitcoin y puede finalizar una transacción internacional en 3 segundos en comparación con el tiempo promedio de confirmación de bloque de 10 minutos para Bitcoin. Sentimientos de mercado mixtos con respecto a REPL. Los entusiastas de las criptomonedas han tenido sentimientos encontrados sobre REPL desde el principio. REPL tiene un enfoque muy específico y básicamente este enfoque consiste en que se ha adoptado por el sistema bancario para realizar el envío de pagos y remesas transfronterizas, interestatales e interbancarias. En última instancia, REPL pretende ser utilizado en lugar de la red interbancaria SWIFT. Debido a esto, el precio de REPL está fuertemente influenciado por cualquier noticia relacionada con la adopción bancaria a su sistema de pago. Es una moneda barata, por lo que tiene un gran potencial alcista. Si logra convertirse en la elección del sistema bancario para un sistema de pago basado en la tecnología blockchain, probablemente se disparará su valor. Pero para los fanáticos de REPL este evento está muy retrasado y a medida que pase el tiempo, otros competidores también se están alineando para reclamar el mismo premio. REPL ya está en fase beta en vivo con 75 bancos y sin embargo, no es el único proyecto que compite por la atención del sistema bancario internacional con Digital Asset Holdings utilizando la tecnología Hyperledger y el consorcio R3 siendo el más conocido líder de un conjunto de posibles proveedores de soluciones blockchain para bancos. Conclusiones. REPL se ha solidificado como una de las 5 criptomonedas más importantes y es casi tan conocida como Bitcoin. Independientemente de si REPL se convierte en el principal blockchain para bancos o no, hay muchas otras aplicaciones para su tecnología. A diferencia de Bitcoin, es amigable para los negocios ya que cumple con las regulaciones. Si bien Bitcoin depende de la adopción del usuario, REPL apunta a una adopción más generalizada del sector financiero. Esto lo hace más atractivo para los inversores que consideran que las criptomonedas como Bitcoin son vulnerables a batallas regulatorias futuras, sobre todo gubernamentales, que podrían incluso ocasionar que no sean adoptadas para el comercio en general. Si REPL logra convertirse en el favorito de los bancos, su modesto precio de 23 centavos podría convertirse rápidamente hacia el terreno de los dólares y eclipsar la capitalización de mercado de Bitcoin. Por eso, para muchos REPL es una de las criptomonedas con mayor potencial alcista para los próximos años, aunque todo depende de su adopción final. Uff, déjenme tomar un respiro, quizá un poquito así de agua para darle mis observaciones. El vídeo se está haciendo un poquito largo, pero vale la pena, vale la pena que escuchen esto. Lo primero que les quiero remarcar es lo de lo que no tiene, el asunto de que no tiene una cadena de bloques públicas. No tiene una cadena de bloques públicas. Otros proyectos sin cadenas de bloques públicas se han considerado como futuros, puesto que el estándar que llega con Bitcoin es uno de transparencia. Eso es lo que hace a Bitcoin especial, que todo el mundo puede ver el código y todo el mundo puede examinarlo y asegurarse de que todo esté bien. En Ripple, eso no está. Nodos de banco a banco, no de persona a persona. Es una tecnología para los bancos, no para la gente, que es lo que me emociona del Bitcoin, que permite que saquemos a los bancos del medio, saquemos al mediador y nos hagamos cargo nosotros, nos responsabilicemos de nuestras finanzas, de nuestra administración. Por tanto, no hay minería para asegurar las transacciones. Ya les leía que no usan Proof of Work y por lo tanto, pues no hay minería. La seguridad se ve comprometida. Lo otro que les quería traer a su atención es que un método para mover valores es que el hecho de que use criptografía no lo hace una criptomoneda. Eso es muy, muy importante, porque si nos vamos a eso, los bancos ya de por sí sin repo usan criptografía. Alguna criptografía usan, ¿no? Para protegerse. Entonces, que un método de intercambio o de mover valores, un sistema para mover valores, use criptografía, no lo hace criptomoneda. Vamos a comenzar por ahí. Lo siguiente es que las monedas de Ripple simplemente se emitieron y de la misma forma se pueden emitir más sin el consentimiento de los usuarios o inversionistas. Ojo con eso, ¿eh? Que se evalúa el proyecto en relación a qué tantas monedas van a existir. Entonces, si al final del día pueden imprimir más, pues no podría llegar a una evaluación en ningún momento. Una compañía desarrolló el proyecto y una compañía decide su futuro, que se relaciona al punto anterior. Si la compañía Ripple Labs simplemente decide que va a emitir más monedas, pues eso es lo que va. No es como, este, por ejemplo, Bitcoin, que los mineros deben de llegar a un acuerdo. Y si no llega a un acuerdo, pues no se puede, pues, seguir adelante con la actualización. En Ripple no es así. Que los creadores del sistema sean conocidos puede ser contraproducente, tanto en materia de seguridad como credibilidad. Si, por ejemplo, secuestran a los creadores de Ripple o alguno de ellos, el sistema puede estar comprometido. Si, por ejemplo, surge un escándalo con uno de ellos que, pues, comete algún crimen o algo así, pues eso también podría aceptar, aceptar, no. Eso también podría afectar el precio de Ripple. Mucha gente se preocupa porque, por ejemplo, Satoshi Nakamoto, la persona, o si es un grupo de personas, no son conocidos. Pero que sea conocida la persona tampoco significa que esté más seguro el sistema. El hecho de que la compañía pudo obtener licencia, el BitLicense, significa que los reguladores no se sienten amenazados por la misma. Va acorde a sus planes. Que si el Ripple cambiase algo del sistema y fuese, pues, por ejemplo, a mejorar las cosas en nuestro favor, quizá no lo aprobarían. Como, por ejemplo, ha pasado con el Bitcoin y otras criptomonedas, otros proyectos. Pero el Ripple, como decía el artículo, es una forma de fortalecer el sistema bancario, de mejorarlo, pero no necesariamente para nuestro beneficio. Y efectivamente, comparar Bitcoin con Ripple es comparar manzanas y naranja. ¿Por qué se venden en el mismo envoltorio que el resto de las criptomonedas? Si el Ripple es completamente distinto, y ni siquiera podemos medir qué tan distinto es, porque, pues, es secreto, ¿por qué se vende como una criptomoneda? Si no podemos ver que efectivamente es una criptomoneda. Y seguimos. Un blockchain interno que no usa prueba de trabajo, bien podría simplemente no ser blockchain en lo absoluto. Que es lo que les decía. ¿Cómo sabemos que es una criptomoneda? Ripple no es de código abierto, y por eso no podríamos percatarnos de ninguna mentira o juego sucio que tenga. Eso es muy, muy importante. El poquito ahí de la transparencia, eso, pues, como les digo, es el estándar que ha creado Bitcoin. Y sin eso, pues, para mí no tiene valor el proyecto. Seguimos. La centralización equivale a vulnerabilidad. Eso no puedo decirlo lo suficiente. No hay que descentralizarlo todo, pero Ripple es completamente centralizado, lo que hace que tenga un solo punto de fallo, igualito que el sistema bancario como existe hoy. Entonces le quita todo el chiste al asunto de las criptomonedas y de tener este tipo de redes. Seguimos. El proyecto de Ripple es de los más viejos, pero no antecede al Bitcoin. Eso simplemente es mentira en el artículo. La única forma en que sería más viejo es haciendo obvia su semejanza al sistema bancario tradicional que tantas penas ha causado en y es ahora obsoleto. El sistema bancario, pues, ¿qué les digo? No quiero ni meterme mucho ahí, no voy a hacer que me desaparezcan, me suiciden. Pero bueno, ustedes ya saben que si el sistema bancario fuese bueno, el Bitcoin no hubiese surgido en primer lugar. El Bitcoin surge como respuesta, como solución al sistema bancario. Y lo que Ripple busca hacer es fortalecer ese mismo sistema. Es curioso que piensen que Ripple saca los bancos de la edad oscura, cuando el proyecto no es open source, no puede ser examinado por el público. Entonces no sabríamos si mejora o no mejora el sistema bancario como lo conocemos, porque simplemente es secreto. El cumplimiento regulativo en relación al lavado equivale a la pérdida de privacidad, al control del comercio. Estaríamos sujetos básicamente a las mismas reglas que existen ahora, que no están dando resultados y están siendo abusadas. Bueno, nosotros somos lo que estamos siendo abusados. Y ya pues por último, la moneda de Ripple no es barata. Cuando la comparamos al máximo de monedas emitidas y a otros proyectos, Ripple no es para nada barata. Cuando yo hice mi primer video de Ripple, estaba como decía, a los 17 centavos. Entonces, eso calculado en base al máximo de monedas emitidas equivaldría entonces como a los 600 dólares. Y ha subido muchísimo desde entonces. Entonces, lo que les quiero decir es que porque vean un precio bajo, en comparación a otros proyectos como Bitcoin y Dash, etc. Eso no significa que sea barata. Al final lo que hay que ver es cuál es el límite de emisión y los atributos del proyecto, así como pues el precio. Dicen que la capitalización, que Ripple es una de las principales. No, Ripple es de las que más capitaliza. Pero tiene sentido si los bancos están invirtiendo en la misma. Si ellos manejan el dinero y pues incluso a veces pueden crear dinero sin supervisión, sin límite. Entonces, obviamente, personas que pueden mover millones sin sudar van a poder poner mucho dinero ahí. Entonces, Ripple, si quisiera hoy, pudiese estar en número uno. ¿Me entienden? Porque es que simplemente se presta para ese tipo de... O sea, si ustedes lo ven desde el punto de CoinMarketCap y están midiendo simplemente en base a capitalización, pues ahí es una cosa. Pero, ¿por qué no medimos en base a actividad? ¿No? ¿Qué tanto Ripple es utilizado por las personas? Entonces, ahí podríamos tener quizá, en mi opinión, como un estimado mejor. Esto es lo último que les quiero decir. Ya tengo 26 minutos con este video. Y la verdad, creo que es la última vez que voy a estar hablando de Ripple. Pero, ya, este, pues la verdad estoy un poquito, un poquito, no sé, decepcionado de todo esto. Y no vale la pena seguir repitiendo lo mismo a personas que no lo quieren escuchar. Solamente entiendan que el dinero no lo es todo. Que una moneda suba de precio no hace que sea una moneda buena. No hace que sea un proyecto bueno. Y que lo importante, al final del día, el precio no cuenta. Lo que cuenta es qué tanto la gente use el proyecto. Qué tanto valor le añade a la vida de la gente. Qué tanta necesidad haya para un proyecto así. Pero no necesariamente el precio del mismo. El precio se puede fácilmente empujar. Muy fácilmente. Entonces, entiendan eso, que aplica no solamente al proyecto de Ripple, sino a muchos otros proyectos en la industria de las criptomonedas. No se dejen, pues, confundir en relación a eso. Al final del día, si están controlando cómo tú gastas tu dinero, no importa que seas millonario. Al final del día, si ellos dictan qué lo pueden gastar, si el banco de igual forma te puede rechazar una transacción por quien tú eres o porque no le gusta el negocio que estás haciendo. Seguimos encadenados, seguimos esclavizados, que es lo que el Bitcoin, lo que la tecnología de cadena de bloques se supone que nos traiga. Que nos traiga esa libertad para poder hacer comercio, como creemos mejor. Que nos traiga la libertad de poder mover nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestras inversiones, como entendamos sea mejor. Y no necesariamente como un banco que tiene sus propios planes, tiene sus propios intereses, considere es mejor. Lo dejo hasta aquí y todavía sigue abierta la recompensa. Si alguien me puede dar una razón por la cual gusta de Ripple, que no sea, que piensa que su precio va a subir porque tiene, qué sé yo, el apoyo de los bancos. Que los bancos tienen mucho crédito, son muy acreditados y reconocidos y respetados. Pero si alguien me puede dar una razón que no sea esa por la que le gusta Ripple, que Ripple se supone que va a subir, pues yo les voy a regalar una criptomoneda de verdad. Y pues la última vez que les ruego no lo hagan, no inviertan en Ripple, que la verdad es que va completamente en contra de lo que busca darnos, del regalo que busca darnos la tecnología. Quizá no PECOIN precisamente, pero la tecnología de cadenas de bloques. Y nada, cuiden su inversión, cuiden su dinero, cuiden su libertad. Ustedes saben que me pueden encontrar en steamed.com barra arroba coincentrado. También estoy en YouTube como Coincentrado. Que pasen buen día.